qué tal bicheros clientes y amigos de verdad y nuevos días sergio díaz su presentador el día de hoy nos toca hablar sobre el negocio de la pinta para ver qué tal este tema también nos han pedido entonces mandamos saludos a siguen los preguntando ya saben tardamos un poco en contestarles pero les contestamos esperen la respuesta porfa pero es que tenemos bastantes cosas que serán una y dos si estoy bien me vas para la tecnología y luego se me va a estar viendo los mensajitos y todo eso entonces éste comenzamos el negocio de la pims vamos a hablar en general qué es el negocio de la pims ok porque porque es un negocio la pim se hizo para eso es un centro de reproducción de animales para la venta no van a vender animales no lo hagan no lo hagan cuando tú la economía nos dice estamos en un tema económicos cuando la economía la economía perdón nos dice que si el humano no tiene lo que quiere va a recurrir al mercado de abajo al oscuro al mercado negro ok se se va a ir a depredar se va a ir a sacarlo de otros lados para quitarlos se va a ir a vida silvestre lo va a tomar y se lo va a traer así somos los humanos y un ejemplo muy fácil no es para que le agarren a nadie a odio a nadie son las creencias en méxico tenemos creencias sobre que la víbora de cascabel nos este la carne perdón nos cura del cáncer no entonces es una creencia no hay pruebas científicas que demuestran que si existe es más hay hasta cápsulas que dicen que son de este tipo y entiendan cuando una persona tiene cáncer está a punto de morirse y todo le va a venir valiendo dos tercios de lo que sea y cinco cacahuates el que no haya pruebas científicas va a tratar de porque es lo que está buscando sobrevivir y vivir entonces si van a ir y van a depredar ahí si ellos se van y empiezan a depredar animales que no son empiezan a depredar hembras que están gestantes y todo le va a pegar demasiado a la reproducción demasiado la temporada por eso es que se hacen estos estos sitios los las pimps por eso existimos para que nosotros empezamos a reproducir de una forma insultamos esa necesidad que tiene el mercado es así de simple no tienen nada de malo yo sé que mucha gente cree que el que tiene el dinero o el que hace dinero es del diablo está mal pero no es cierto entonces eso es lo que es una pimps así está este trabajo trabajada pero aparte de eso hay pimps como la nuestra y como muchas otras porque hay muchas que también trabajan en el entorno social es una forma de regresar al ambiente de regresar a la sociedad lo que estamos haciendo nosotros tenemos animales para reproducción para la venta como mascotas pero también estamos trabajando el lado social y cultural y ambiental perdón entonces tratamos de dar pláticas se les enseña hacemos vídeos dándole la gente el conocimiento para que también debe de haber una forma no es una forma de retribuir lo que nos está dando lo que estamos aprovechando eso es una explotación responsable eso es un trabajo responsable ahora cómo funciona el negocio de la pimps como les dije el chiste es reproducción de no el básico entonces qué se va a hacer yo necesito parejas para empezar a reproducir pero para tener esas parejas necesito tener contactos y necesito tener información necesito hacer un plan de manejo para que me la pruebe semana y entonces pueda estar trabajando necesito una inversión decente para tener instalación decente para tener instalaciones donde los animales estén bien y necesito gente que me está ayudando para seguir trabajando porque no es fácil necesito conocimiento ok no cualquiera se puede meter es en serio de repente hay mucha gente a la que los cuales los animales les dan y se reproducen súper fácil pero no nada más es tener animales ese es el trabajo técnico ahora hay que venderlos hay que saber a quién se les vende y cómo se va a vender repetimos no es para todos tenemos una gran responsabilidad es para cualquiera como se los decía no no es para cualquiera la verdad es que este trabajo no es para cualquiera y ninguno que tenga que ver con animales desafortunadamente mucha gente se ha metido en esto porque creen que es dinero fácil pero no es cierto es lo más complicado que ustedes van a poder ver tienes que amar a los animales tienes que amar estar en esto porque hay olores un buen porque no descansas o sea a los animales se les ocurre enfermarse se les ocurre poner en momentos que tú deberías estar durmiendo descansando o en la fiesta qué tan fácil es es súper difícil no es fácil que te diga que es fácil lo está haciendo mal o ni siquiera le hagas caso es súper difícil pero de nuevo este tiene sus beneficios qué beneficios tiene lo de la pimps bueno primero trabajas con animales a los que nos encantan los animales es el súper trabajo esa magia que logras de repente llegar a tener el contacto con ese ese es esa respuesta de repente de los animales esa magia de ver ciertos especímenes ciertos ejemplares las coloraciones el ver miradas y de repente entender qué trata de decirte el animal o cómo se está comportando ver simplemente ver el carácter diferente que tiene cada uno de ellos bueno después de eso pues sí hay un ingreso no conozco a nadie que salga rico con esto o que sea rico pero hay un ingreso te puede vivir bien decentemente y sobre todo lo importante es que te pagan por algo que te gusta hacer o algo que amas hacer ajá y la otra es que tienes mucho contacto con gente que es muy real tienes la oportunidad de hacer ese ese click con gente que es muy real muy verdadera que no se da en otro tipo de negocios lo he vivido en varias cosas que no se da entonces tienes ese contacto con gente y haces muy buenos amigos este y de nuevo esto de parte de lo que es la PIMS ¿verdad? entonces conclusiones las conclusiones lo importante es que no es para cualquiera eso sí que tienen que echarle muchas ganas que tienen que conocer demasiado tienen que meterse a leer y a todo preferentemente tengan una carrera ya sea fin o no pero tengan una carrera para que sepan cómo darle un orden es importantísimo no sean es en serio no sean el clásico huevón que pone un negocio porque no le es en otro lado y pues vamos a ver qué sale porque va siempre el huevón siempre va a ser huevón y no va a ser nada no tienes que echarle ganas tienes que eh meterle tu naturaleza a esto demasiado y la otra es no se van a si los que se quieran meter y los que se van a meter y todo va a ser muy difícil que entren pero una vez que están adentro está muy padre tienen que trabajar pero va a haber muchos beneficios muy muy fregones la verdad es que es este bastante padre ver todo ese lado de la naturaleza que tiene entonces eh pues creo que con esto terminamos todos ya saben saludos a todos los que nos están viendo gracias por haberse suscrito suscríbanse más de pompa suscríbanse más si tienen alguna duda sobre el tema y quieren que hablemos más cosas les digo ahorita estamos dando algunos puntos de vista económicos y financieros muy leves para que todos se puedan entender pero que creo que les va les va a este a ayudar bastante eh pues ya nada más para agregar ah si se me olvidaba obligaciones acuérdense que este trabajo es de 7x7 7x7 todas las o cualquier momento y eh una obligación que tenemos es educar a la gente ok porque es muy está en una parte muy oscura en la cual la gente no sabe nada y de repente lo ve como mal hay que quitarles para evitar que haya esos animalovers extremos que de repente vamos a educar a la gente no vamos a enseñarles a que tienen que estar en un medio vamos a y pues eso es todo cuídense mucho que estén bien